¿Qué es la imagen suya? Es que las controversias que hubo con declaraciones mías giraron alrededor de un pronunciamiento que yo hice como presidente de FENALCO y yo le aclaré a la opinión pública que quería decir eso y era básicamente explicar porque había mucha ignorancia alrededor del tema que había que reglamentar la protesta social porque la Corte Constitucional así lo había ordenado y había dado plazo hasta junio del año entrante para hacerlo. Eso para que la gente lo entienda es dificilísimo y luego que entiendan que hay dos artículos de la Constitución que son fundamentales el 37 que dice parte del pueblo podrá reunirse para protestar pacíficamente. Ese es un punto y el otro es el artículo 24 de la Constitución. Ese consagra un derecho fundamental tan fundamental que hay que sacar una ley estatutaria y el artículo 24 es sencillísimo. Los colombianos, los residentes en Colombia y claro los colombianos podrán movilizarse libremente dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo importante? Compaginar la protesta que se haga pacíficamente con la libertad de movilidad. La protesta no puede servir para cerrar las vías. Esa fue toda la discusión y eso me generó muchísimos efectos negativos. Pero del otro lado, en 100 días hemos logrado reducir el delito en su conjunto en un 13 por ciento con unos indicadores extraordinarios. ¿Qué indicadores extraordinarios? 36 por ciento menos de extorsión, para dar un dato. Ese es un dato que a mí, a decir verdad, me deja bastante satisfecho. En ese periodo hemos tenido 466 casos menos. Secuestros también lo tenemos en un 16 por ciento por debajo. ¿Dónde tenemos dos lunares que así se pueden llamar? En homicidios. Nosotros recibimos una tendencia de crecimiento del homicidio de un 5 por ciento. En los 100 días lo hemos reducido a 2 por ciento únicamente el crecimiento. ¿Dónde está concentrado el homicidio? En Tarazá, Caucasia e Ituango, en el Bajo Cauca Antioqueño, donde implementamos el plan Aquiles después de un consejo de seguridad con el presidente Duque. Hemos hecho 20 consejos de seguridad. ¿Dónde tenemos el otro problema? En Tumaco. Y en ambos sitios tenemos en uno más concentrada, en el Bajo Cauca Antioqueño, más concentrada la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Y en nuestros amigos de Nariño, en Tumaco, tenemos alrededor de 50 mil hectáreas de... Ahora, ministro, ¿el general del orden público cómo está en Colombia, en general? El general del orden público en Colombia está bien. Nosotros hemos logrado con el plan Diamante avances significativos con decir que a los... Nosotros tenemos cinco grupos armados organizados, calificados así, por el Consejo Nacional de Seguridad. Son ellos. GAO Residual, que es Antiguas Farc. ELN. Clan del Golfo. Pelusos y Puntilleros. Son esos cinco. Tienen esa categorización. Desde el punto de vista de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Eso tiene algunas implicaciones de tipo jurídico y es importante calificarlos como tales. Estas personas han sido duramente afectadas. Clan del Golfo. Pelusos y Puntilleros han tenido un total, en los 100 días, de 666 afectaciones. Pero si nos vamos al ELN, que es uno de los que más preocupa, y concentrémonos en ellos, porque tienen más una connotación, si se quiere, guerrillera. Los otros tienen una connotación mucho más criminal. Sí, así se puede mirar. Digamos que el ELN ha tenido 351 afectaciones. Afectaciones que son muertos dentro de operaciones militares, son capturas y son presentaciones voluntarias por parte de ellos. Esto se ha mejorado. Tenemos la entrada del Fudra 3 a Catatumbo, que es una zona difícil, 5600 hombres. Y allí está funcionando muy bien. Y en este plan Aquiles que tenemos para el Bajo Cauca, también está funcionando muy bien. Yo decía que estuve el viernes en el Comfort, en el buque hospital que está en Turmo. Y hablando con la gente, verdaderamente han sentido la mejoría en el orden público en esa región del Urabá, Antioqueño, y del Chocó, en la frontera con Panamá. Ahora, señor ministro, el gobierno despidió hoy un decreto sobre protección a líderes sociales. Sí, señor. La parte más esencial que usted podría resumir sobre este decreto, ¿cómo lo explicaría? Inmediatamente después de comerciales. Protección a líderes sociales, ministro. Es uno de los temas más complejos, Yamir, y muy preocupante, por demás. ¿Qué nos ha pasado en este gobierno? Sí, hemos tenido lamentablemente hasta el mes de octubre la muerte de ocho líderes sociales. Tres en el mes de agosto, tres en el mes de septiembre, dos en el mes de octubre. Estamos detrás de ello. Las investigaciones que adelanta la Policía Judicial y que nosotros le entregamos a la Fiscalía General de la Nación, las hemos entregado con unos avances de más del 50%. Y la Fiscalía, en esclarecimiento de crímenes de líderes sociales, tiene unos resultados cercanos al 55% de los casos resueltos. El resto de los homicidios en el país no llega más allá de un 18% en resolución. Eso muestra el esfuerzo que está haciendo tanto el Gobierno Nacional como la Fiscalía General de la Nación para que esto no sea un problema que continúe existiendo. No es aceptable ni siquiera la muerte de uno. Eso lo quiero dejar claramente establecido. No vamos a aceptar la muerte de un solo líder social y estamos trabajando inmensamente en las alertas tempranas. Nos vamos al decreto. Y antes del decreto, si quiere otro puntico, cuando esto llegó muy agudo, llegamos a la policía y creamos un cuerpo élite que hoy en día está ayudando a la protección y a todo lo atinente de los líderes sociales. Vámonos a otro punto que es fundamental. ¿Qué es el decreto de hoy? Simplemente es buscar articular con diferentes entidades todo lo que es la protección de líderes sociales. Ahí intervienen los ministerios de Justicia, de Interior y de Defensa, como es lógico. Comandante General de las Fuerzas Militares, Comandante General de la Policía. Ahora está invitada la Defensoría del Pueblo y asisten algunos consejeros presidenciales, como es lógico, y el señor presidente. Entre todo esto, vamos a articular unas políticas que nos permitan adelantar de manera más efectiva la protección de esos líderes. Ese es el decreto que se firmó hoy a las tres y media de la tarde. Ahora, ministro, usted acaba de mencionar la fiscalía. Dos preguntas. Una tiene que ver con su despacho, claramente, y otra no tanto. Muy bien. La primera. ¿En qué va su cooperación con la fiscalía? Porque el Ministerio de Defensa sin fiscalía... La labor, sí, como usted bien lo dice, la labor de mi indefensa sin la fiscalía, pues no se da. Tenemos 11 mesas trabajando con el fiscal, que hemos venido creando, que se reúnen todas las semanas sobre 11 temas diferentes, distintos aspectos. Hay algunas que son manejo del lugar de los hechos, por citar un ejemplo, para recaudar, de la mejor manera de las pruebas. El otro es crimen organizado y sus finanzas, esa es otra mesa que la trabajan otros expertos y vamos avanzando. Y una reunión que es la más importante de todas, que hacemos con los comandantes de fuerza, de policía y algunas otras personas, que la hacemos quincenalmente los días lunes con el fiscal general de la Nación y conmigo. Y alternamos la oficina. Unas veces el fiscal me visita y la siguiente vez yo visito al fiscal. Para intercambiar información. Sí, para intercambiar información y la hacemos en los dos lugares para que sea bien colaborativa. Con la presencia del fiscal y del ministro es cada 15 días. Pero estas 11 mesas están todas las semanas trabajando, Yamil. Y la segunda pregunta es sobre la fiscalía. ¿Usted conoce, señor ministro, por supuesto, todo el escándalo que ha habido en estos días con la muerte o el suicidio? ¿No está claro el doctor Pesano? ¿Usted cree que el fiscal debe renunciar? No, claro que no. Es difícil conseguir un fiscal de las categorías del doctor Néstor Humberto Martínez. Es que cuando uno coge unas frases que pueden ser textuales pero descontextualizadas, pues las verdades a medias o las mentiras a medias son las peores, ¿no? Uno no puede coger las cosas descontextualizadas. Tal vez yo recuerdo que un día un periodista me citó cuando yo era presidente de FEDENALCO que el salario mínimo en Colombia era de los más altos. Y lo único que no acabó fue de leer la frase. Era uno de los más altos comparados con toda América Latina. Esa partecita le faltó al periodista. Cuando yo se lo aclaré, le dije que hay algunas cosas en la vida que uno no se puede quedar en la mitad. ¿Perdón? ¿Usted cree que el fiscal debe continuar a su cargo? Claro, claro, claro que tiene que continuar porque esas frases hay que enmarcarlas todas dentro de un concepto general. Es que unas grabaciones hay tomadas y transcriben algunos renglones, pues sí, dan lugar a... ¿Resulta un poco debilitado o...? Pues es que cuando uno recibe golpes de opinión, pues claro que lo afectan. Hay cosas que afectan, pero él es una persona de una dedicación. Yo diría que ha hecho una estupenda labor en la fiscalía y yo no he visto colaboración igual. La verdad le digo y no tengo por qué alabar al señor fiscal ni mucho menos. Pero en el tiempo que yo llevo, la colaboración con la fiscalía es una colaboración determinante para los buenos resultados de este gobierno. El tema es este, ministro. ¿Por qué le ha ido tan mal al gobierno en la medición de sus 100 primeros días? Yo creo que lo que ha sucedido gira muy alrededor del plan de reactivación económica, que es absolutamente indispensable. Yo diría que hay que mirar todas las propuestas con un carácter absolutamente integral y no parcial. Y la han venido mirando desde el punto de vista del IVA algunos productos de la conasta familiar. Eso es lo que ha pasado en su inmensa mayoría. Porque yo reviso por todos, en todos los demás campos, y yo digo que los resultados son extraordinarios. Incluyendo la misma ley de reactivación económica, que tiene una concepción extraordinaria. Aquí estábamos aburridos de decir que la carga tributaria de las empresas era insoportable. Y lo dicen los empresarios. Yo lo decía, pero yo lo sigo sosteniendo. Yo no he cambiado de opinión. Estoy en otro cargo, pero ya me quité la camiseta. Pero a mí me parece que hay un asunto bien importante. Tenemos un presupuesto y unas necesidades de atender socialmente una población, entre ellas los migrantes venezolanos, que cada día están llegando a Colombia en mayor cuantía, si se quiere. Y todo eso requiere recursos. Entonces, obviamente, un presupuesto desfinanciado en 14 billones, hay que buscar dónde se pueden cuadrar esas cifras. Pero dejémosle ese tema al ministro de Hacienda, que es del campo de él. Pero yo no me niego a contestar ninguna pregunta. No, yo lo sé, ministro. Muchas gracias por eso. Pero mire, en general, la opinión pública considera que grabar la canasta familiar es, primero, muy complicado para la clase media, que es la más afectada. Segundo, es muy impopular grabar huevos, carne, pescado, alimentos diarios. Sí, es muy difícil. ¿Usted no sería partidario? El presidente dijo en el reportaje con María Isabel que él no está cerrado a la banda. En absoluto. Para nada, y así lo ha dicho en el Consejo de Ministros, que le ayudemos a buscar soluciones alternativas en dos campos. Ayude. En mejorar el proyecto de reactivación económica y en ahorrar recursos de los ministerios en los cuales estamos. Y yo tengo planes para ahorrar en el Ministerio de Defensa cifras absolutamente gigantescas. ¿Y usted que tiene la experiencia gremial y además en semejante gremio sobre cargas tributarias para la canasta familiar, pues lo veo muy de acuerdo en que se busque una solución que no incluya el IVA a los alimentos? Es que así lo ha planteado el presidente Duque. Él dice, estamos abiertos a buscar soluciones, pero no se puede perder el objetivo final, que es el recaudo de 14 billones, que va acompañado de varias políticas. En primer lugar, lucha contra la evasión. Perdón, Moitito. Antes de que usted mencione eso, perdóname un corte de comerciales y regreso para que usted renueve. Usted, además de ser ministro de defensa, pues es consejero del presidente, tanto como ministro como su amigo, compañero. Gordo de la presión del señor presidente. ¿Qué le recomendaría al presidente para sustituir el IVA a la canasta familiar? A ver, Yami, yo creo que hay que hacer una sumatoria que llegue a 14 billones de pesos, que es en lo que está desfinanciado el presupuesto, para atender un sinnúmero de programas sociales que hay que continuar con ellos. Hay que hacer problemas en educación, hay que aumentar el presupuesto, familias en acción, protección de algunos subsidios que son importantísimos, subsidios energéticos, etcétera. La lista es una lista larga. Bueno, ni qué decir del sector salud que está desfinanciado. Entonces, hay que aforar recursos por 14 billones de pesos. Y hay un principio fundamental en esto, y es que la carga empresarial es una carga excesivamente alta, que eso hay que entrar a corregirlo, porque es la única manera de generar riqueza, de crear empleo, que ese empleo a su vez se vuelva contribuyente del fisco nacional y se comiencen a generar unos círculos virtuosos que automáticamente generan crecimiento económico, tienden a que se reduzca la pobreza y propugnan para que los que menos tienen logren algo más dentro de ese principio de legalidad que ha venido predicando el señor presidente, que finalmente acaba traduciéndose en equidad. Entonces, frente a ese aspecto, lo que se está buscando es un poco de equidad. ¿Cómo genera usted los 14 billones de pesos? En primer lugar, pues obviamente con la ley de financiamiento presupuestal. Pero en segundo lugar, hay otros factores que contribuyen a mejorar los ingresos de la nación. ¿Cuáles son? La lucha contra la evasión, la lucha contra el contrabando, que es fuente también de recursos fiscales, que son dos muy importantes. Y lo tercero es trabajar sobre el otro lado de la ecuación, que es precisamente el gasto. Y sobre eso estamos trabajando duramente. Todos los ministerios están en un plan de ahorro. Es un plan de ahorro que tiene fundamento en una circular, en una directriz presidencial. Y todos estamos trabajando allí. Y en el caso del Ministerio de Defensa, yo creo que nosotros vamos a tener unos ahorros sin desmejorar las condiciones de la Fuerza Pública, que por el contrario, deberíamos propugnar por darle mejores condiciones, entre otras, las de la comida. Hay que subir el presupuesto de comida de la Fuerza Pública a esas personas que permanentemente le están prestando... Son 140 mil los hombres, ¿no? No, el total del ministerio son 440 mil. Pero digamos, de Ejército, que es lo más sensible, de comidas, son alrededor de 217 mil raciones diarias. Y desayuno, almuerzo y comida, que hay que mejorarlas. Y estoy en eso. ¿Cuál es la situación? Pero hay otros mecanismos donde yo puedo ahorrar. ¿Pero cuál es la situación presupuestal de su ministerio? A ver, el ministerio mío tiene 33.5 billones, pero digamos que los últimos 500 mil millones son las nóminas de fin de año que dependiendo como se hayan ido comportando las nóminas, el Ministerio de Hacienda me entrega dentro de su plan anual de caja, me entrega los dineros que me puedan hacer falta para las nóminas dentro de ese presupuesto general, nunca sin excederlo, porque eso es una ley de la República que hay que cumplir. Pero nosotros nos gastamos 15 billones anuales en nóminas. O sea, 1.25 billones mensuales en fuerza pública, en personal administrativo, que no es mucho. Es una relación del 5%. Es decir, por 100 personas que hay en la fuerza pública, hay 5 en la parte administrativa. Eso no es un porcentaje alto. ¿Están incluidas las pensiones ahí? No. Las pensiones valen, policía y fuerzas militares valen 7 billones de pesos. Y las pensiones del Ministerio de Defensa valen un billón de pesos. ¿Cuáles son las pensiones del Ministerio de Defensa? Las pensiones del Ministerio de Defensa son las pensiones de sustitución. Entonces, yo tengo de mis célebres 33 billones para arrancar, 15 de nómina, 7 de pensiones de las fuerzas y 1 de pensiones del Ministerio. Ya tengo 23 billones. Me quedan 10 billones para jugar con todo. ¿Y qué es todo? Gastos generales, que representa muchísimo. Armamento, petrechos, en fin, todo lo que necesita la policía. Claro. Más los gastos de administración que valen un dinero. Entonces, el presupuesto no es un presupuesto holgado, pero nosotros... Allí tengo un punto que me vale mucho, que es donde vamos a hacer una cirugía profunda. ¿Cuáles son dos aspectos? Uno, las demandas. Nosotros tenemos... Yo recibí un retraso en el pago de demandas de 40 meses, cuya plata está ganando el máximo legal permitido, que es del orden del 29.3%. Yo tengo que diseñar un mecanismo que me permita tener un ahorro significativo en intereses y ahí habría un gran ahorro para el erario público y así lo hemos venido discutiendo con el ministro Carrasquilla. Pues bueno, ministro, en pregunta final, ¿cuál va a ser el propósito fundamental suyo, ministro de Defensa? Uno, para el emprendente. Minería ilegal por el daño que hace. Control territorial, no permitir devastar las selvas, no permitir la contaminación de los ríos y lo que es más grave es la erosión que está produciendo esta minería ilegal en el sentido de que le quita la capacidad de transportar agua a los ríos. Yo digo que si uno lograra ese propósito sin descuidar los cultivos ilícitos le prestaría un gran servicio al país. Pues muchísima suerte, señor ministro. Gracias por haber aceptado estos dos programas. Muchísimas gracias. La pregunta para los televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con el señor ministro de Defensa, ex presidente de FENACO, que es muy importante decirlo, en que el gobierno busque una solución para sustituir el ingreso que espera recibir con el IVA a la canasta familiar que no se grana de los productos alimenticios, que no se grana de la canasta familiar y que acá busquen recursos de evasión, de contrabando y ahorro. Evasión, contrabando y ahorro. ¿Están ustedes de acuerdo con que no se aplique el IVA como propone estudiar el ministro de Defensa? Sí, estudiar. Bien lo ha dicho usted, Yamir. El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Ministro, muchas gracias. Gracias, Yamir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.